Bueno amigos, bienvenido al canal de Sandra Molina Estamos una vez más aquí por estos rumbos Acá con el grupo, ¿verdad? Como ya muchos saben, aquí estamos todos Sí, hoy nos venimos aquí otra vez a Medamuebles Hoy nos vamos a llevar dos camas Es una sorpresa para una familia, ellos no saben Yo quiero darle las gracias ahí a la persona que mandó para esas dos camas Yo voy a estar dando el nombre cuando estemos ya allá con la familia que se le va a entregar esto Pues yo voy a dar el nombre, ¿quién fue el que mandó? ¿Quién es el que está donando estas dos camas? Entonces le agradezco ahí a todos los suscriptores por apoyarnos, por dejarnos comentarios Yo voy a ir a cancelar las camas Estas todas nos vamos a llevar, ahí las pueden mostrar, yo ya vengo Acá ven, ahí pueden hablar con los güeros Con los güeros, ¿verdad? Con los güeros, ¿verdad? Con los pasajos Con los jovencitos Con los güeros ¿Aquí el más viejo o quién es? No sé Yo La más pequeña, ¿quién es? Y el más viejo ¿Soy yo? No, el más viejo soy yo Ya ando Y la Andrea la más pequeña Yo ando pateando los 34, ya vos Ay, no Qué barbaridad, ya estoy más pareja que para acá Por eso dice que hoy se fue a transformar Para ver si es más joven Quiso hacer milagro el Javier, pero yo igual me veo Bueno, entonces Acá nos venimos Por dos camas Y esta otra que está acá Para una familia, ¿verdad? Que la verdad que estamos muy contentos Y sorprendidos también Emocionados Sorprendidos Por esa gran bendición, ¿verdad? Que han enviado a esta familia La verdad que yo Ay, no Me lleno de mucha emoción De mucha alegría Saber que Cómo ayudan a esta gente, ¿verdad? Y pues ese es nuestro trabajo Ese es nuestro trabajo Mostrarles a esta gente Que en realidad lo necesita Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Esta gente que Es tocado en su corazón Para ayudar a las personas, ¿verdad? De parte de Dios Ellos pues Gracias a Dios primeramente Y a ellos, ¿verdad? Que es posible Que este regalo Pueda llegar a las manos de estas familias Y ahorita ellos no saben La sorpresa que les espera, ¿verdad? Aquel día le llevamos una sorpresa Y estaba muy contenta ella Muy feliz No digamos ahora Con esta otra Con este otro regalo, ¿verdad? Que le van a dar La verdad que Nos llenamos de alegría, ¿verdad? Por ellos Porque las camas que tienen Están ya así algo Ya están viejitas Ya están viejitas Y ahorita al ver estas sorpresas Se van a poner muy felices Tanto ellos Como los niños también Sí La verdad que son una familia Muy humilde Muy necesitadas Que gracias a Dios Van a ser ayudados Por estas personas De buen corazón, ¿verdad? Y la verdad que No tenemos como pagarles La verdad no podemos pagarles Lo que hacen Por nuestra gente ¿Verdad? Sí, nosotros no les podemos pagar Pero Dios sí Todo lo Todo lo que uno siembra Eso cosecha Y así como esta gente De buen corazón Siembra Para esta gente Que en realidad lo necesita Así le va a llegar Su bendición De parte de Dios Incluso muchas veces Ya son bendecidos Porque ellos Ellos, verdad También tienen la posibilidad De bendecir a otras personas Pero aún Dios más, verdad Los va a bendecir Más de lo que ya Dios Los ha bendecido De las bendiciones Que tienen Así es Y ellos son bendecidos Y ellos comparten De sus bendiciones Y son más bendecidos Porque Dios Mira el corazón de ellos Cada uno de esas personas Para que apoyen A los más necesitados Y que gran detalle Va a este de las llamas Ah, sí Es una gran sorpresa Yo no me aguanto La emoción Por llegar Y ver Y ver esa sonrisa Esa reacción Esa cara A mí me gusta ver Es la cara de emoción Verdad De felicidad Que ellos ponen Y ahorita Ya están montando Las camas Ahí Están ya los muchachos De acá Verdad Montando sus camas Ya para irlas A dejar En este medio De transporte Estas son Estas son De muestras Estas son De muestras Ajá Estas son muestras Estas son Son muestras O sea Las que se van a llevar Son aquellas Sí No, la verdad Que yo sí Me quedo sorprendido Realmente Porque Y hasta me dan ganas De llorar Porque Son sorprendes Que a uno Le impactan Porque Yo también Como le decía A tu hermano Yo también sé Que es Estar Uno no lo cree Pero Gracias a esas personas Que comparten De su bendición Se les agradece Mucho Y que Dios Los bendiga Al ciento por uno Bendiciones Y este Joel Y Javier Ya conocían Esa familia De hace tiempo Y que duro Verdad Porque ellos Veían la situación De ellos Ellos conocían Las dificultades Verdad Los obstáculos Que esta gente tenía Sin poder hacer nada Que feo Porque nosotros Trabajábamos Igual Y anteriormente Verdad Que les íbamos a entregar Vive Y esas cosas Nos llevamos a la iglesia Y todo eso Pero como En un tiempo Se puso muy peligroso Ya no pudimos Seguirlos Visitando Ni tratando Porque cuando yo viajaba Había muchos accidentes Entonces había gente Así Yo una vez Que los fui a traer Para llevarlos A la iglesia Hubo un accidente Y son cosas Que ellos No pueden ver ¿Verdad? Sí Entonces Yo le agradezco A Dios Y a la familia De Javier Porque a través De ellos Me comunicaron A mí Y pudimos Contactar A esta familia Las fuimos a ver Y gracias a Dios Hoy están recibiendo Su ayuda Así que Veamos Más adelante A ver Qué reacción Pone esta familia Cuando lleguemos A su casa Con esta gran sorpresa Bueno Ahí están Ya las camas Preparadas Ya fui a cancelar Quiero decir De una vez Acá En el video Que la persona Que se comunicó Conmigo Mandó la cantidad De 3,870 Que es Para esta familia ¿Verdad? Así que No se pierdan Este video Y el otro Y el otro No, no, no Espera Este Entonces lo que gastamos Acá fueron 2,080 Quexales Acá Se ve ¿Verdad? Ahorita Ahí está Sí Entonces ahorita Nos vamos a dirigir A dejar las camas Este Ellos mandaron Esta cantidad ¿Verdad? Como dije De 3,870 Quexales Para comprar Las camas Y para comprar Fíberes También Entonces quiere decir Que nos vamos a comprar Fíberes Pero lo vamos a hacer En otro video Porque en esto Lo vamos a entregar Así que no se lo pierdan Y ahí vamos a estar Enseñando la factura ¿Verdad? Y luego en el próximo video Bueno amigos Y ya Venimos llegando A la casa Donde traemos La sorpresa Yo ni se imaginan Que sorpresa Allá anda el nene Allá está la nena Ya casi quedamos perdidos Parece que llegamos Por otro camino Buenas Buenas Miren Ahí está corriendo La nena Buenas Buenas Me cansé ¿Te cansaste? Miren Allá anda Andreita Era la La chofer Allá venden los guiros Ven Esta moto es de mujer Solo de mujeres Y aquella es solo de hombres Allá están Entonces Ahorita Van a A bajar las camas Ya Para poderlas Entregar ¿Verdad? Entonces Aquí está doña Elsa ¿Cómo va esta doña Elsa? Gracias a Dios Bendecidas Gracias papayito lindo No 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 Por de Dios Es grande Así es Llevió la gran sorpresa Que viene Que le digas a ella ¿Dónde? O ahí déjala Nosotros las acomodamos Nosotros las acomodamos Ajá Ahí Nosotros se las vamos a acomodar Doña Elsa No tenga pena Gracias Dios les bendiga Está muy feliz No me lo imaginaba Sí De sorpresa Pero Gracias papayito lindo ¿Dónde la ponemos? Ahí Porque Diosito lindo Es tan grande Miren Le traemos dos bonitas camas Para ustedes Para que las disfruten Porque Estábamos viendo De que las camas Que tienen Ya Están bastante En mal estado Y ahí va a hablar Doña Elsa No tenga pena Doña Elsa Abre por teléfono Dele la noticia A su esposo Que se venga A recibir ese regalo Entonces ahí está Andreita ¿Cómo se siente? Nena ¿Estás feliz? Sí ¿Ya viste la sorpresa Que te trajimos? Sí ¿Te gusta? Sí Bueno Entonces ahí están Las chicas ¿Qué dicen las chicas? Pues que yo estoy muy feliz Al ver que Que las personas De buen corazón Les mandaron Esta sorpresa A Doña Elsa Y a su familia Y me siento muy emocionada Gracias Me siento muy feliz Porque ellos No se lo esperaban Y al ver esta sorpresa Se van a poner bien feliz ¿Y el don? ¿Cómo se llama el don? Ahí A Javier Le reenvié el mensaje Para que él pudiera Decir el nombre Del lugar De donde viene Este bonito detalle Porque pues yo no sé English Solo español Entonces ahí Javier Si se puede hacer presente Frente a cámaras Producción Cabal No se van a burlar De mi inglés marciano ¿Verdad? Por favor Pero esta persona Quiso hacerlo Anónimamente Entonces Solo vamos a decir El lugar de donde Ella viene Viene o él O ella ¿Verdad? Ella Ella ¿Verdad? Ella es de Massachusetts Entonces se les agradece Mucho a ella ¿Verdad? Porque Es algo pues Que No se lo esperaba Ni yo me lo esperaba Ni nadie ¿Verdad? Si Una sorpresa tan grande ¿Verdad? Créeme que cuando yo recibí Esta noticia Gracias Cuando yo recibí Esta noticia Yo dije Dios mío Que bendición Y así que Yo incluso estoy muy feliz Este Porque alguien Que si lo necesita Personas que Requieren de ayuda De verdad Están recibiendo Esta bendición Y pues Esos son los casos Que Que si hay que ayudar Entonces Gracias a todos Los suscriptores Que nos están apoyando ¿Verdad? Que Dios los bendiga Estamos aquí Con doña Elsa Les trajimos Las dos cámaras Nosotros las vamos A acomodar ¿Ya digo yo? Así es Y vamos a empezar Ahí a armarle Las patitas Que bendición ¿Te sientes felices Chicos? Yo me siento Bien emocionada ¿Te sientes feliz Doña Elsa? ¿Verdad que sí? Contenta y feliz Ya hemos salido feliz No nos dejan Ajá No nos dejan solos Sí, miren que Que qué alegría Cuando recibió Esta noticia Y miren también Les mandaron Armohaditas Es cortesía Cortesía De las ventas De la cama Vamos a guardar El espadito Cuidado Cuidado La emoción La emoción No te emociones mucho Gracias De las personas De las personas De las masajudas ¿Verdad? De las masajudas Miren, me llevo un perrito ¿Ves? Ay, qué chulo Cómo me encantan los perritos A mí Este es bien chiquito Adiós perrito Adiós perrito Bien chulo Cómo me encantan los perritos Voy a traer la otra Este, ahorita vamos a sacar las camitas viejitas Para poder meterlas nuevas Entonces Ya por ese uno Entonces vamos a llevar Este 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 Vamos a ver Cuáles camas quiere doña Elsa Que le saquemos La más viejita Le dijimos Vamos a sacar dos Para poder usar el espacio Permiso Vamos Vamos Cuáles son más viejitas doña Elsa Esta va Mira Ahí está Esta Puedes enfocar acá De que ya estaba bastante mal Su cama Mirá Tiene unos grandes hoyos Y ahorita pues ya van a tener Su cama nuevita aquí ¿Verdad? Chica ¿Qué tiene? ¿No voy a estar en...? Chica Sí Sí Entonces ahí los chicos Nos van a ayudar a sacarla Aquí necesitamos paisas de hombres Nosotros tenemos por la cama La otra La otra también Todos quieren Llega 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 Por los hoyos ya le tenían cartón Ahí está Ahí es Que había muchos cartón Esta pues la vamos a sacar ¿Verdad? ¿Desde cuándo no estrenaba cama doña Elsa? Cuéntenos ¿Desde cuándo que no tiene cama? Ahí se puede ver que la cama ya debe tener años ¿Va usted? Lo dijo la daña ¿Cuándo fue la última vez que estrenó su cama? ¿Nunca estrenaba una cama nueva? Nunca ¿Qué esto? Él las ha comprado pero viejita Él las ha comprado viejitas Primera vez que va a tener cama nueva Desde muchos años Si quiere grabar te voy a dar ahí Yo, Sandra Bueno, entonces ahí pueden ver que ya los chicos están sacando las camas Podridas Y se puede hacer así Súper vieja Desde hace años tienen estas camas Ajá, una escabada florecita para quitar las telas de una vez Vamos a quitarle las telas Y le vamos a pasar la escoba para que quede lo limpio Esa no, Isaías Isaías Esa no No, esa dijeron que no porque es la más buena Entonces, esa le va a quedar No sé a quién le va a quedar Porque solo traemos dos camas Entonces, esta es la otra que van a sacar Miren chicos Sí, esta Aquí tiene su biblia, miren Sí Dásela a ella para que la alce Tenga Ajá Y ahí se van a sacar los blocs Se va a pegar una barridita Para poder acomodar bien las camas ¿Va, Flor? Sí, bien bonito Va a quedar Sí Ya viste cómo tenían sus camitas bien en mal estado Sí Sí, qué emoción, va Para ella de ver sus camas nuevas Yo me siento, ay, no sé Me siento bien emocionada Sí Ay, hasta ganas de llorarme, va Porque sí necesitaba bastante estas camas, va Y Dios le bendiga a los que mandaron, va Porque lo necesitaban bastante Qué gran bendición Dios los bendiga a todos, va A esas personas que ayudan, va Dios sabe el gran corazón que tiene Me siento muy contenta Porque yo no había venido aquí No Y ahora sí ya te dices cuenta La gran necesidad que tiene esta familia Ella viste cuando nomás vio Ella salió con una felicidad Que nunca había visto una cara así de felicidad Como la que ella puso Bien feliz, exacto Yo le quería dar la noticia al esposo Sí Vinieron del canal y vieron lo que trajeron Una gran sorpresa Sí, se la dio ¿Ah? Se la dio Le digo al esposo Por teléfono Venite, venite ¿Qué le decía? Sí Ajá Es que le llamó por teléfono, ¿verdad? Sí, claro Ajá Bien emocionado La verdad, pedimos una disculpa ahí Si ustedes ven que ella no puede hablar muy bien Es por lo que ella tiene A ella le cayó derrame en la mitad de su cuerpo Ella tiene malita su mano Casi no camina muy bien ¿Qué pasó? No, pero no No, pero mire pues que yo ando barriendo Buena, buena mi intención Sí, Javier Viene y me echa agua Y se está haciendo lodo por la tierra No, la cocaja por el polvo No, pero no Se está haciendo lodo La intención es la que cuenta diále Javier Sí, la verdad es que a ellos les cuesta mucho, ¿verdad? Ahí están los niños Miren, están felices, nene Sí Sí ¿Ya vieron las camitas? ¡Qué bonitas! Sí Sí, hoy van a dormir en camas nuevas Eh, doña Elsa ¿Cómo es que se quedan ustedes? Cada niño se queda en cada cama, ¿verdad? Ajá Y ustedes se quedan en una camita Pero como no hay cuerdas Yo pues me quedo con el nene Porque no tengo las cuerdas para otra cama, mamá Sí, bueno, doña Elsa se quedaba con el nene Y la nena se quedaba en una cama Y el señor se quedaba en otra Entonces sacamos dos camas Y ahí ellos se van a ir acomodando Entonces usted se puede quedar ahorita con el nene, ¿verdad? En una cama nueva Usted escoge cuál le gusta Y ahí la otra cama pues se podría quedar la nena, ¿verdad? O su esposa Y ustedes ya deciden cómo quedarse Ajá Pero bueno Que están bien bonitas, ¿verdad? Y grandes Yo les agradezco bastante por su favor Que nos han hecho Yo no me lo imaginaba Pero ellos están lindos Que no podemos pagar Así es Ahorita van a meter las camitas Solo que sábanas no les trajimos Pero para estas camas se necesitan sábanas grandes Yo no sé si usted tiene sábanas O no tiene Yo le podría conseguir unas en que sea de la vaca Pero nosotros se las traemos Ajá En las pacas se encuentran bonitas sábanas Yo la mayoría de mi ropa, la que yo uso, la compro en la paca Sábanas también las compro en la paca Pero le voy a conseguir sábanas para estas camas Entonces ahí Chicos Permitan Hacer oficio como haces en la casa Sí, sería de venir a hacer la limpieza Ahí un día Porque allá le he puesto por su mano Vamos, Joder Me gustaría limpiar, ¿verdad? Pero sería otro día Hay que comprar otras cosas porque no tiene Ah, sí Allá andó él quitando las telas de araña Por eso le dije yo a Isa que esperara un ratito Para poder quitar las telas Ah, bien Vamos, Joder Vamos, Joder Sí, lo que pasa es que hasta por el monte Si vienen muchas las arañas, ¿verdad? Ajá Y hombre Pero no son telas de araña, son como hoyos Son hoyos Son hoyos Sí Y telas Bueno, hemos llegado al final de este video Ahí están ordenando todos Gracias, ¿verdad? Y gracias a la persona, ¿verdad? Que hizo esto anónimamente Que Dios se lo va a recompensar Aún así, haciéndolo anónimamente, ¿verdad? Porque es Ahí sí que Dios vio el interés de esta persona, ¿verdad? Así que, Sandrita Este, no se pierdan en el otro video Queríamos seguir rebando Pero ya no nos queda tiempo O sea, el tiempo sin soporto Pero en el otro video vamos a mostrar Cómo dejamos las camas Solo vamos a quitar un poquito de telas, ¿verdad? Entonces no se pierdan en el otro video Apóyennos ahí Compartiendo los videos Quien quiera apoyar a esta familia Pues muchas gracias La verdad lo necesita mucho Y nos pedimos aquí con doña Elsa Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!